Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos, yo soy Betina, yo soy la que está detrás de cámara, la que les enseño a hacer todas las manualidades que hasta ahora les he enseñado y en este año 2021 les deseo un próspero año nuevo y muchos éxitos y sobre todo salud. En este video vamos a hacer a pulpi, que es un pulpito que está muy de moda, pues les digo pulpi porque así los llamo mi nieta Ana Sofía. Este pulpito se lo regalaron el 24 de diciembre de Aquinaldo. Acá tengo como invitado a mi suegro, acá se los presento, Orlando. Hola amigos, mi nombre es Orlando y vamos aquí con Betina a hacer una serie de videos muy interesantes que les irán a servir de pronto como experiencias en estas bellas artesanías que ella es la que elabora y cada día será más interesante, esperamos que sea de su completo agrado. Así es, entonces, porque este año quiero que salgamos un poco de la rutina y hagamos cosas nuevas que sé que les van a encantar, como siempre con materiales muy económicos y todo lo que voy a enseñar muy fácil de hacer. Entonces, para este video vamos a necesitar, vamos a necesitar esta esfera, la esfera, no digo el tamaño porque pueden hacerlo más grande, yo creo que esto es una número nueve. Sí, una número nueve. Mienen de varios tamaños. Sí, y esta creo que es un número siete, un número ocho, pues como les digo, es el tamaño que deseen hacer al pulpito. Vamos a utilizar goma eva, foamy, vamos a utilizar vinilos o pinturas acrílicas, blanca, negra y azul. Vamos a utilizar silicona, una bomba de vidrio, que esta la voy a, yo la tenía con esta bombita, hice un PCR, en los primeros videos que yo hice, hice un PCR con esta bombita y la voy a volver a reutilizar. Vamos a utilizar dulces, chocolatinas, toda clase de dulces, lo que deseen, que es para colocar dentro de la bombita, pinceles y lo, lo que normalmente utilizamos que son las tijeras y la silicona líquida. Entonces, ahora vamos a, a tomar esta bolita de copole, la vamos a cortar en la mitad y Sophie va a hacer un pulpito pequeño con esta esfera. Vamos a utilizar también un bisturí, que es muy práctico para estas manualidades, recomendable que los niños no lo cojan porque es peligroso, es una, es un objeto cortopulsante muy, muy virudo, por lo tanto es muy peligroso usarlo, se recomienda que si lo usan algunos niños, pues sea con el máximo cuidado y vigilancia de los mayores. Bueno, ahora Sophie tiene algo que decirnos acerca de la esferita. Sophie, ¿tú vas a cortar la esfera? No. Dile a nuestros amigos por qué no puedes cortar la esfera. Porque yo soy una niña todavía de seis años, que por lo tal no puede cortar con un objeto cortopunzante. Muy bien. Porque solamente pueden usarlo los adultos porque si no, yo me corto. Sí, Sophie, entonces, ¿quién lo va a cortar? Muy bien. Pásale la esfera al trago, ¿no? Pásale la belleza, muchas gracias. Vamos a partir tu esfera entonces. Bueno, acá ya don Orlando cortó las dos esferas. Don Orlando nos enseña la esfera que cortar. Como pueden ver, tratamos de cortar la esfera siempre en una misma dirección, digámoslo así, ¿cierto? Para que la esfera quede parejita y bien cortadita. Muestra, Sophie, tu esfera. Esta también ya quedó cortada, háblala. Y vamos a hacer una pausa porque la niña me estaba diciendo ahora que no había saludado. Entonces vamos a esperar que Sophie ya salude. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenido al canal de Betina. Bueno, tal, es mi abuelita y yo soy su nieta. Tiene dos hijas que una es mi mamá y otra es mi tía. Bueno, entonces... Tan bella mi niña. Es muy hermosa, es muy avispada. Entonces, siga mi amor. ¿Eh? Bueno, ya mi niña saludó. Entonces ya lo que vamos a seguir a... Vamos a pasar a pintar la esfera. Vamos a utilizar solamente una mitad. Utilizaríamos esta mitad. Utiliza Sophie una mitad solamente. Vamos a dejar esta por acá porque más adelantico la vamos a necesitar. Van a pintar... Don Orlando va a pintar esta esfera, como les dije, con la pintura acrílica azul, igual Sophie. ¿Empiezan a pintar? Procedemos entonces con el pincel. Es un pincel sencillo y simple. Tratamos de utilizar... No untarlo mucho. Y empezamos desde la parte en una misma dirección, de arriba hacia abajo. Como pueden ver, repartiendo bien, bien igual, la pintura. Y vamos progresando hacia abajo. Tratando de hacerlo lo más parejo posible, ¿no? La idea es que la bolita o la esfera de icopor quede bien pintada para que la terminación pues quede bien bonita. Entonces, cuando ellos terminen de pintar la esfera o la media esfera, la vamos a secar con secador, pero lo vamos a hacer por rapidez. Ustedes saben que pueden secarla al sol o dejarla al aire un ratico mientras seca. Entonces, ya volvemos con la esfera ya seca. Bueno, acá ya la esfera quedó pintada y está totalmente seca. Sophie, muestra tu esfera. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar... Yo corté acá un cartón, esto es un cartón craft, que mide 6 centímetros por 7.5 centímetros. ¿Para qué es esto? Esto es para hacer... Esto es como que Don Orlando, ¿cómo se llama? Son prácticamente los tentáculos del pulpo. Bueno, entonces vamos a hacer... O las manos del pulpo. Sí, las manitos. Voy a medir acá 1.5 que ya les voy a mostrar con la cámara. 1.5. Voy a mostrarles cómo voy a sacar el molde. Como les dije, acá medí 1.5, 1.5, entonces voy a dibujar la manito del pulpito. Vamos a cortarla. Así. Entonces, esta manito, vamos a sacar 8 de estas y las vamos a cortar en goma eva. Vamos a calcarlas aquí, calcamos 8. Y vamos a... Cuando vayamos a cortar, vamos a dejar este pedacito acá, más o menos como medio centímetro. Entonces, como les dije, vamos a sacar 8 de estas. Bueno, acá ya corté las 8 manitos. Como pueden ver. Acá está mi nieta muy entretenida haciendo su pulpito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta media esfera que fue la que utilizó mi nieta, voy a... Como voy a utilizar esta bomba, recuerden que también pueden utilizar o reciclar un tarrito de yogur. Pueden hacer... reciclar cualquier recipiente. Solo que yo lo voy a hacer con este vidrio que lo tenía como a la mano. Esta media esfera voy a cortar, va a servir de tapita. Yo la medí y va a servir acá de tapita. Entonces, para que no se vea acá esta bolita, voy a... A cortar una partecita acá. Una partecita acá. Voy a hacer esto. Voy a... A trazar así. ¿Ahora qué hago? Espera, mi amor, que ya te voy a decir. Entonces, mi suegro la va a cortar. Córtala, don Orlando, con el bisturí, con mucho cuidado. Sobró una. Sí, son 8, amor. Mira, una, dos... Espérate. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, Sofía. ¿Sobró? Sí. Entonces, tienes que cortar por acá, por donde te señalé con el lápiz. Bueno, cuando mi suegro corte, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar de nuevo con azul, porque esta va a ser la tapita, y enseguida les voy a mostrar cómo lo voy a armar. Con este esmalte rojo, voy a pintar a la bombita, le voy a pintar corazones. Recuerden que este obsequio es ideal para regalar al novio, para regalarle a la novia, solo que tienen que cambiar los colores, por decir algo. Si van a regalarle a la novia un pulpito de estos, me parece que es un obsequio muy lindo, y es muy original, pueden pintarla con pintura rosada, fucsia, amarillo, queda muy tierno. Entonces sería este. Esta sería la tapita. Muy bien, Don Orlando. Miren que queda súper bien. Entonces, puedes irla pintando con el vinilo azul, y enseguida armados, que les va a encantar. Yo sé que este detalle les va a gustar mucho, como les iba diciendo, para el novio, para la novia, para una mamá, la pueden hacer rosadita, bien bonita. Es que se puede regalar a cualquiera, una ocasión especial, un cumpleaños, un aniversario, lo que deseen. Y si quieren hacer una nota, por decir alguna, escribirle algún mensaje bien bonito, lo hacen en una cartulina, y lo meten dentro, o pueden escribir varios mensajes, y colocarlos acá adentro. Queda muy bonito, es una bonita idea. Entonces, enseguida volvemos ya con la tapa seca, y ya para armar el pulpito, que es lo último que ya queda, y para mostrarles cómo va a quedar el pulpito, de mi nietecita Ana Sofía. Nos quedaría así. Ahora voy a utilizar la plancha para colocar las manitos de pulpito, para encocarlas un poquito, darle formita. Voy a aplicar silicona líquida acá en esta parte, lo deben hacer con la tapa puesta, para pegar las manitos. Acá solamente me va a alcanzar para pegar seis. Y voy a aplicar silicona líquida, para pegar la cabecita. Ahora, acá en esta parte, para que no nos quede así, voy a aplicar silicona líquida, y vamos a pegarle una bolita de goma de éba, nos quedaría así. Esta parte la corté, por los lados, o sea, lo que sobra. Ahora vamos a hacer la carita del pulpito. Este es un pulpito reversible. No me acordaba que era un pulpito reversible. Esos que están usando ahora. Vamos a dibujar así la carita. Acá ya pinté un ojito, pintamos este otro. Y por último vamos a delinear la boquita. Para que los ojitos se hagan más bonitos, y le hacemos la lucecita. Nos quedaría así. Ahora voy a tomar la bomba, y voy a tomar esmalte, y voy a dibujar un corazoncito azul. Pueden hacerlo también rojo. Van a hacerlo en toda la bombita. Vamos a colocar los chocolates o los dulces, los que más les guste a la persona que le vas a dar este obsequio. Colocamos la tapita. Y nos quedaría así. Me parece que quedó muy lindo. Amigos, por hoy hemos terminado esta manualidad. Espero que les guste mucho. Como pueden ver, es muy fácil de hacer. Es como un dulcero. Miren qué fácil y bonito. Este es un obsequio bonito. Espero que les haya gustado. Quiero que mi nieta les muestre también el pulpito de ella. Como le quedó el pulpito de Sofía. Sofía. Miren, por atrás lo pegué así. Lo pegaste con silicona, ¿sí? Ajá. Muéstrale la carita. Vamos a acercar. Don Orlando, acerca a la cámara para que vean bien el pulpito de Ana Sofía. Acércalo allá a la cámara. Eso sí. ¿Cómo pueden ver? Bueno, ahora sí. Le voy a hacer la última pregunta a mi suegro. ¿Qué tal le pareció la colaboración de hoy? ¿Le gustó? De maravilla. Me parece. Amiguitos, como pueden ver, es un lindo detalle. Es muy práctico y hermoso para colocarlo en el centro de la casa, de la sala, lleno de confites. Muy elegante para atender a los amiguitos o la gente adulta que llegue a visitarlos. Una feliz tarde. Ha sido un gusto presentarles esta hermosura. Gracias. Recuerden que soy la pequeña Sofía y por ahora voy a grabar los videos con mi mamita y mi muestra. Sí, por ahora como están de visita vamos a salir en varios videos, espero les guste. Si quieren algún video en especial para hacer con Sofía y con mi suegro, en los comentarios. Y recuerden suscribirse a mi canal. Amigos, espero entonces que les haya gustado la idea de hoy. No olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Y acuérdense de también oprimir el botón de la campanita. Ay, qué linda la de las notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos. Y ahora amiguitos, chao. Chao.